Música Higno de alabanza y bendición, de gloria, honor y poesía Te honra a ti María, Virgen Santa Inmaculada Concepción Eres cual hermosa flor, que motiva una canción Eres madre de Jesús el Redentor Patrona de esta región, que te implora con fervor Nos proteja si nos vienes de tu amor Virgen Inmaculada, las piedras te cantan Tan golpe las gracias por acompañarnos No nos abandones, sigue con nosotros Víanos por siempre, a tu Hijo amado Reina sublime y soberana, semitero tu nombre será Por eso los ángeles proclaman, tu inmensa pureza y tu bondad Es cual hermosa flor, que motiva una canción Eres madre de Jesús el Redentor Patrona de esta región, que te implora con fervor Nos proteja si nos vienes de tu amor Virgen Inmaculada, las piedras te cantan Dándote las gracias por acompañarnos No nos abandones, sigue con nosotros Y nos abandones, nos abandones, estoy con nosotros Y nos abandones, signa con nosotros A tu Hijo amado Madre de este, tu pueblo Que con canto aclama tu candor Cúbrenos a todos con tu manto De gracia, pureza y bendición Es cual hermosa flor Que motiva una canción Es madre de Jesús, el Redentor Padrona de esta región Que te implora con fervor Nos protejas y nos llenes de tu amor Virgen Inmaculada Las piedras te cantan Dándote las gracias Por acompañarnos No nos abandones Sigue con nosotros Guíanos por siempre A tu hijo amado No nos abandones No nos abandones En el tiempo No nos abandones Gracias por ver el video.